¿Qué tal? Hoy estamos en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, donde ha habido una presentación especial del film Serenity, que es protagonizado por dos ganadores del premio Oscar, Anne Hathaway y Matthew McConaughey. Acompáñennos a la alfombra roja. Serenity, que se estrenó en salas de cine de los Estados Unidos este fin de semana, tiene en los roles estelares a Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Diane Lane, Jason Clarke, Jimon Honsiwi, Jeremy Strong. La película fue escrita y dirigida por Stephen Knight, que aparte de ser el autor de los guiones de Closed Circuit, Dirty Pretty Things e Eastern Promises, es uno de los tres creadores del show Quién quiere ser un millonario, que ha sido adaptado y transmitido en 160 países. El film cuenta la historia de Baker Dill, capitán de un barco pesquero que se dirige a la isla Plymouth. Su ex esposa Karen le pide que la salve de su nuevo y violento esposo. El plan es que se lo lleve de excursión de pesca y cuando se descuide lo lance a los tiburones para que desaparezca de sus vidas. En la gala de la premiere de Serenity, que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, hablamos con el talento frente y detrás de cámaras. Sí, bueno, quiero decir que lo que quería hacer y lo que me gusta hacer cuando estoy haciendo una película es no mantenerme solo en un género, sino intentar entre varios géneros, porque la industria cinematográfica trata de enfocarse en los papeles. Y yo lo entiendo, porque una película tiene que hacer dinero, pero una película tiene que experimentar y romper esas barreras. Sí, bueno, filmar allí es un lugar maravilloso. Es uno de esos lugares en los que sientes que no está en la Tierra, porque hay tantas culturas, todas en el mismo lugar. Enfocas la cámara y estás en India, en el Caribe o en la colonia francesa, así que yo quería usar el hecho de que se sentía realmente poco real. Y todos esos retos, yo decidí no usar pantalla verde, así que todo lo que ves en el bote es en el bote y el bote siempre está en el océano, en el océano real. ¿Qué es esto? Solo un pequeño pincel. Un pequeño pincel, ¿eh? Quiero que los desplazarlos fuera de tu bote y los desplazarlos en el océano para los héroes. Bueno, ellos, es algo realmente, un momento específico. Todos estamos realmente en el bote, en el océano. Ellos están en el mar y es increíble estar presente en ese momento cuando dos de los que yo considero son los mejores actores del mundo. Están explorando de lo que se trata esta escena, es tan poderoso y estoy tan lleno con eso, con admiración que pudieron hacer eso y luego volverlo a hacer. Cuando te dicen que es un film neo-noir, ¿cómo te sientes al respecto? Bueno, me encanta el neo-noir, me encantan las historias de venganza, especialmente cuando se trata de las mujeres. Yo siempre he pensado que la venganza de una mujer es más emocionante, especialmente para la comunidad latina. Ellas nunca me perdonaron por Unfaithful. Esos hombres venían y me decían cosas que yo no entendía, no eran cosas agradables. No, estoy jugando. ¿Qué es algo que recordarás para siempre de esta experiencia? Yo creo, en realidad no lo sé, hay tantas cosas que vienen a mi mente. Tienes que entender que yo estuve allí solo un par de semanas porque yo grabé primero y había, se trataba mucho de pescar, lo cual era una metáfora y a la vez no en nuestra historia. Así que ese es el lugar campeón para pescar en el mundo. Personas llegan de todas partes del mundo para pescar esos enormes pescados. Así que, no sé, yo no sé.